Se ajusta el reloj, el árbitro, silbato a la boca, señoras y señores, atención, en cualquier momento comienza este partido, suena el silbato, 17 con 8 minutos, rueda la pelotita. El equipo de Concon, quien va más atrás, tocando con Jonathan Durán, Durán que centraliza, señoras y señores, toca con Carrosa, Carrosa sigue tocando con sus compañeros, atención, pasen profundidad, esta es inmejorable, señoras y señores, gol. Gol de Concon. Gol del equipo visitante, señoras y señores, René Zúñiga es quien golpea el balón para enviarla al fondo del arco de Cristian Adriazola. Concon 1, Chimbarongo 0 y ocurre lo que nosotros estábamos hablando, tanto al cántaro al agua que este se rompe, 1 para Concon, 1 para René Zúñiga, 0 para Chimbarongo en la fecha 7 de la liguilla del ascenso Felipe Navarro. Bueno, en realidad nada muy sorprendente, me lo veníamos comentando, Concon ha hecho un partido muy, muy bueno hasta el momento, muy distinto a lo que había mostrado en este hexagonal, acá muestra una jugada perfectamente planificada, esto se entrena la semana, pasa por el sector derecho, centra el segundo palo y recibe sola, solo, completamente solo René Zúñiga en 30 minutos de este partido. Yo te quiero destacar algo.